Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Y vales pene, osea te esta llevando la chingada, y pues te sientes cansado, triste, amargado y todo eso, pero ya me siento un poquito mejor chicos, ya me siento de puta madre Y vamos a continuar con nuestro amigo Alucarch, bueno chicos, ustedes me lo pidieron para el siguiente episodio, los siguientes episodios, no tanto este, sino los que vayan a proseguir mas adelante, no se cuando van a salir Me pueden violar aquí chicos, hay que tener cuidado, yo quisiera meterle, darle mi semilla a la Venus, tal vez quiera mi semilla, tal vez no Pero bueno chicos, quiero hacer un tipo, no speedrun, porque puedo hacer un speedrun haciendo esta mamada Eso si Básicamente te vas a hacer mas rapido el Castlevania, pero eso no se trata de eso, lo que quiero platicar chicos, es que quiero, eh, terminar este Castlevania sin For of the Night, los episodios normales, mostrar el final verdadero Y luego vamos a empezar un new game, bueno un new game, pero vamos a pasarnos en modo difícil, el nivel 25, con 25 HP empezando, nos vamos a guardar todas las armas de Alucarch, pero no vamos a usarla Vamos a usarlo de manera normal, vamos a continuar, me cago en tus putos muertos, hijo de tu reputa Ya me encabrone, chingaron a su madre, a ver, puto Bones, caca Los que me están A ver hijos de la verga, en peor, te lo pedimos bastante, hazlo, no necesitamos en nuestro Cocorobu, eh no, lo pidieron, aquí lo tienen, quería limitarme a no hacerlo chicos, pero a la mierda Esta zona me tiene hasta la polla con todos los enemigos, así que vamos a usarlo de la manera mas rapida y legal A ver hijo de la verga, también pinche war, mira a ver que pinches enemigos no, uno tras uno caen, mira, miren como cae, el puto personaje este chico está tan roto que el hijo de perra, mira, destroza, mata, asesina a todos los enemigos que pueda Porque, porque puede, aquí hay un incremento de corazones, verdad, es un pinche hammer y un uncurse, antivenom, peor aún, ni siquiera un uncurse, un puto antivenom Pero hay una forma de entrar a esa zona del modo murciélago, si hay una forma chicos, eh, legal, no es, pero ya saben a que me refiero Esto si, mira, este, su diseño me encantó chicos, el diseño que tiene estos enemigos, me encantó, eh, no se Me dio otra vez la puta términos es, pero en serio chicos, no puedes manosearlos tantito porque Voy caminando con, estoy haciendo con una mano esto, eh Te puedo hacer toda la runa así chicos, voy con una mano, haciéndome la, podría ser la, la, podría ser un episodio, bueno, un episodio, sino podría ser una, una run de castellana con una mano haciendo eso nada más Eh, por eso es muy raro chicos, que estoy jugando con la única mano que tengo disponible, la otra estoy usando para la paja chicos, el modo paja activado Eh, no funciona muy bien chicos, tienes que generar una maestría en esto y no es bastante sencillo Ahora vamos a regresar chicos, eh, por donde vamos, para llegar a la parte principal del casillo, podría regresar toda su zona y luego quitarme la espada, podríamos hacer eso También tengo que regresar a la, a la, a la librería chicos y también tengo que ir al, ay si que no se hacia donde ir chicos para marcar gran cantidad del mapa Eh, estoy viendo chicos, estoy viendo, estoy viendo, estoy pensando, para ir luego al, si, hagamos esto chicos Voy a regresar hasta, hasta, como se llama, hasta la mitad de la, del, bueno, está la Clack Tower, bueno, la, el puto reloj realmente, cual Clack Tower en peor Eh, voy a regresar a esta zona chicos y de ahí voy a ir a, a la parte inferior, a ir a buscar a Galamoth y ya, pues hacemos lo, lo que tengamos que hacer Aunque realmente Galamoth no es necesario que lo asesines chicos, tienes que matar nada más a los quejas que realmente son importantes ¿Cuántas reliquias tenemos? Vamos a ver las reliquias que tenemos Nos falta una reliquia chicos y ya tenemos todas las que salen del juego, espero, se falta una de aquí, lo vamos a conseguir, la más adelante se consigue Y nos falta también el, 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 va, el, ¿cómo se llama? el, el Eco Bat, bueno, me han sido parecido al Eco Bat Por cierto, ya conseguí, sí, ahí conseguí la Twilight Clock, ya me acordé Eh, pero bueno chicos, quiero también conseguir una, el, el anillo más cinco ¿A qué me refiero con anillo más cinco? Hay un objeto chicos, ah, por aquí era, aquí está Hay un objeto chicos que es el, no sé el puto nombre Ah, lo estoy pensando chicos, no me acuerdo el nombre, pienso, pienso, pienso Eh, ah, se llama, no me acuerdo, ese poderoso anillo, eh, no, no te acuerdas y pues vales pene Voy a quitar la puta espada esta chicos, se me hace demasiado rota Ya sé que está muy bonita y todo lo que tú quieras chicos, pero está demasiado rota la hija puta Ya, bueno, es la que quita más físicamente, pero, eh, voy a tratar de ir un poquito más lento Eh, ah, no me acuerdo el puto objeto, hay un objeto chicos que quiero conseguir El knuckle, el knuckle of Jay, el anillo, bueno, el, el collar, perdón, de más, de Jay Que no sabemos de quién sea Lo traía a Locarno al entrar al castillo chicos y pues la muerte no lo esconde Creo que está en las catacumbas, si no mal recuerdo Bueno, no me acuerdo chicos, pero tenemos que matar a un doppelganger 120 No sé por qué hay varios doppelgangers, parece que a Locarno simplemente tiene un solo doppelganger Tiene varios chicos doppelgangers Y, eh, y eso lo hace peligroso porque tiene 4 o 5 cabrones O sea, imagínate pinches, de por si un Alucard es un, es un puto coñazo Ahora dos Alucards, mira, aquí estos hijos de puta podemos recuperar bastante HP Pero de qué forma en peor, como ustedes saben, los, eh, skeletons estos son, eh, eternos A ver, es uno, ta, 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 ta Y nos recuperan bastante HP Me cago A ver, eso, eso No me va a salir, me voy al carajo Por si estos hijos de puta intentan dispararme Pero mira, puh, pinche, Alucard No, 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 me violan, me violan, me violan Uf, 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 ahí me pudieron haber violado chicos Eh, y no traían lubricante chicos Y pues Alucard hubiera terminado violado en esquina llorando Y no podía haber hecho nada por él, Alucard No te pude salvar Ay puta madre No, 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 suélteme, suélteme, tranquilos Aquí todos somos amigos hijos de puta Aquí todos, menos en peor Porque en peor no quiere hacer nada No, no, wow, 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 wow En mi cabeza chicos no me cuadra Esta zona siempre en mi cabeza me da bastantes problemas Porque no me cuadra físicamente Bueno, en mi cabeza no, no están bien acomodados los cuartos Pero ya después les voy tomando forma Y bueno chicos, el Pokémon Let's Go Eh, rompió marcas, rompió record de, del más vendido A mí no me gustó el juego en sí Bueno, no lo has jugado en peor No, y no tengo intención de comprarlo ni jugarlo Pero en peor no puedes dar tu opinión sobre un juego Sin siquiera haberlo comprado Debería ser un best Es cierto Esa es una respuesta de alguien inteligente Y que dice las cosas como deben ser Que una persona debes juzgar un juego hasta que lo juegue Y la verdad por lo que he visto Incluso en YouTube y todo eso Ese juego te gusta, te tiene que gustar el Pokémon Let's Go El Pokémon, bueno el Pokémon Go de, de, de la Nintendo Porque en serio chicos Para las personas que nos gusta generar una peel más o menos Últimamente no lo voy a hacer En los directos no esperen que voy a hacer un pinche Pokémon Buscando una naturaleza perfecta Para poder hacer un Pokémon de rotísimo y todo eso No, eso no lo voy a hacer chicos Porque la verdad toma demasiado tiempo Eh, tomar las mejores naturalezas del Pokémon Llevar los CVs a un buen nivel Que tengan todo nivel 31 Y es una puta mierda chicos Es difícil, es difícil O sea, tengas que tener los stats perfectos Dirían muchos Para poder hacer un Pokémon de estrosa culos Como el fucking Dragon Slayer Ese hijo de perra Pero, no, para gustos culos chicos A mi la verdad ese Castlevania Ese Castlevania, ese Pokémon no me gustó chicos Porque pues yo estoy impuesto a jugar un Pokémon Donde hay batallas aleatorias No simplemente que te aparezcan 4 o 5 entrenadores hecho parte del nepe Y te digan, sabes que vamos a rompernos la madre A mi eso, no En peor no le gustan esas mierdas En peor le gustan otras mierdas Si, voy a marcar esta parte del mapa Para que ya quede marcado toda esta zona Y bueno chicos, ya estamos cubriendo gran parte del mapa Para ver cuanto crece la Woke Armor Que es una porquería para mi Bueno, para mi es una porquería Y hay mucha gente que dice No, en peor el Jeeble es la mejor mierda Pues ya saben como les digo Para gustitos sabrosos anos chicos Deliciosos culos Como a la gente que le gustó Que le pusiera rico culo Bueno, rico ano A nuestro amigo A nuestro rival Es que rico ano chicos Siempre ha sido un rival De toda la vida de en peor Ese men salió de no se donde Es como jugo de culo De la película de los buenos vecinos Que la otra vez la había visto chicos Creo que se llama Good Neighbor O Neighborhood Nada más No acuerdo exactamente como se llama Pero bueno Neighborhood es vecindario ¿Verdad? Estoy mal yo Neighbors Neighbors Bueno, vecinos Es una película que está En norteamericana Donde sale Zac Efron Que es más extraño Zac Efron Ya saben El de El tigrecito Bueno, perdón Los plinces Pero ese hijo de puta La verdad Como es conocido Por ya saben Disney Disney te follo channel Pero bueno chicos Ese no es el detalle Lo que quiero llamar la atención Es que es bastante interesante Esa película Yo pensaba que era una mala película Y terminaste viendo Ya sabes En típico Facebook Que ves un video De tres minutos robado De la película Donde sale que Están haciendo unos nepes De dildos Están preparando dildos Y te caes Pero Dios Están haciendo Pero que cosa Hablas hijo de tu puta Para salvarme del puto ataque Pero no sirvió de nada De todo el mundo me pegó otro Uf Bueno voy a matarlo chicos Porque capaz que nos da la God Guard Y Dios bendito Nos mando la puta God Guard Y de huevos Mieee Puta madre Yeah Se murió Vamos hacia el otro lado El peor está abierto Aquí deberías entrar No, no No vas a entrar ahí Porque aquí espantan Y está el chamuco Y todos los espíritus malos Y espectrales del infierno Cálmate cabrón Mira se siente el men de la historia Me hubiera gustado que este enemigo chicos Nos hubiera dado su espada Que es la Great Sword Creo que es la espada más grande Segundo el juego Que puedes conseguir Por el peso Y la chingada Creo que se usa dos manos Igual que cualquier tipo de espada Ok vamos a conseguir las mejores espadas Creo que la Murasam La Mazamuno me la da la Black Panther chicos Y la Mazamuno es una de las espadas más fuertes Pero para que nos dé el drop También la Black Panther Es bastante difícil Así que a veces me pienso Que objeto Ya llega donde me quitan 74 Tengo un buen nivel de personaje Me salvaste Mi niñito A ver eso Me salvaste la Serás recompensado con la muerte Estos esqueletos ya quieren morir chicos Realmente ellos ya Desde hace mucho tiempo Me dijeron en peor Asesinanos Por favor Vamos En peor De seguir usando la Holy Sword Es cierto Me acordé que ahorita estoy viendo Algunos preguntas Perdón A ver Comentarios Perdón Donde está la jodida Hola Una espada Llamada Holy Sword En peor Pero Alucard ya está bastante roto De por sí Imagínate ahora con la Holy Sword Quita 85 chicos Quita una mierda Para los enemigos que son de tipo luz Les mete el pene Y eso es ganancia Para en peor En peor ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la oscuridad perpetua A las catacumbas En busca de Galamod Porque Galamod Me dijo unas pinches cosas bien malas El puto perro ese El cara de perro Me dijo Oye Te voy a electrocutar En ese pinche barrio Hijo puta Te reviento Te voy a reventar Y yo Pero en peor No quiere llegar a esos extremos Galamod Por favor cálmate Y pues no sé Nos enviamos un montón de mierda Él me dijo cosas Y yo le dije Cosas claro está Porque en peor No se va a dejar O sea Esas mamadas no se dejan Y ya le dije Mira Galamod Voy a tu pinche casa Voy a agarrar a tus perros Y los voy a hacer míos O sea No sexualmente Sino que los voy a coger Me los voy a llevar a mi casa Porque hijo puta No sé cuántos tengas Pero me los voy a llevar todos Hijo de tu perra madre Vamos a recuperar Me va a reventar el orto Galamod Hay una posibilidad De que no ¿Por qué? Porque en peor Puede matarlo Con su poder sexual Que viene siendo su mente En peor están haciendo La build de Alucard Si podría empezar A hacer la build de Alucard Chicos Me falta nada más Su escudo y su espada Que la vamos a conseguir En la parte inferior Y vamos a conseguir El nickel of yay Que es la La verdad a mí no me gusta El nickel of yay Se me sale el peor Pero bueno ¿Para qué te digo Que me gusta y que no? Porque luego No me gusta a mí No me gusta a mí Tampoco me gusta pues A nadie nos gusta Menos a ti Lo bueno es que No me envenenó Mejor no quieres comer Mi venenosa polla Vamos a ver acá Sin tocarlo chicos Porque dicen que si lo tocas Te vuelves Te vuelves gay Y no puedes continuar La aventura Pero Alucard no es gay No Que para las personas chicos Eh Ustedes que esperan Esperan de Castlevania De Netflix Ahorita luego Vamos a hacer un video Hablando de ese Castlevania Otra vez chicos Porque Eh Muchos no saben que Cypher se casó Con Trambo Balmoth Pero es parte del lore Es parte de la historia Que Iga creo No No de Ay en peor Te lo sacaste del huevo Y dijiste esta mierda No Esto es historia real 100% real No fake Vamos a ver Era aquí O era del otro lado Era del otro lado Acabó No era aquí Creo que me fui Eh Debería romper la pared Del nivel de abajo ¿Verdad chicos? Si creo que era la parte de abajo O me tenía que romper Pero de todos modos Vamos a ir otra vez A esa zona Porque tenemos que Marcar esa parte del mapa Me gusta que esté Pasándomela bien chicos Me la estoy pasando de puta madre Con el castellón Y sin forever night Pero como les digo Cuando trabajo esas 16 horas Llego tan reventado Cuando lo directo no chicos Porque estoy hablando con ustedes Pero ahorita que estoy solo Me siento extraño Me siento solo Como la de Camster Porque Ah por cierto chicos Se pasaron de lanza Vi un Vi un video De la de Camster La No En peor No sé que es ese Déjate mamadas El que no sepa Es un puto mentiroso Pero bueno Camster es No sé Una página de esas No por De esas No por Donde suben videos De eso Ah si si lo marqué En el mapa que imbécil Hay una página Es una página No por De no por En esta página chicos En esta página No por Hay una Bueno Sale un anuncio De una De Camster Que viene siendo Otra página No por Lo estoy diciendo No por Porque ya sabes Que revienta el culo A putas Que cabrón Que estás Que estás diciendo Hijo de la chinga Nada 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 No dije En serio En esta página No por Pues Hicieron Hay un pollo En México Hay una empresa Que se llama Pollo Feliz Que vende Pollos Asados Perdón No rostizados Porque aquí Bueno en algunas partes De México Hay gente que no sabe Que es un pollo rostizado El pollo rostizado Viene siendo como Embara No rostizado De asado Como en las brasas Pero bueno Ese no es el chiste La página esta De Que hizo Hizo un meme De Llamando a que Compararan el pollo este Pero usaron La La imagen esta De Estás comiendo solo Deberías venir a Pollo Feliz Este te va a alegrar el día Pero te quedas No mames cabrón A ver si luego la publico En mi página de Facebook Chicos Para que la vean Nada más para que Vean Las pendejas Que se está ocurriendo Estos hijos de su puta madre O sea está bien Yo entiendo que quieran Hacer momos Peanuts Putos cacahuates Yo sé que quieran Hacer videos ¿Cómo se llama? Memes para atraer gente Esa es la nueva publicidad Dirían muchos Muchos no saben Que ya Las páginas O sea los publishers Ya nos están jugando Buscando la forma De que pagar Cierta cantidad de dinero En no sé Digamos en Youtube Con anuncios de 5 segundos Algo Ahora están usando Memes en Facebook Y otras cosas Para atraer la mayor cantidad De jóvenes Pero realmente Los jóvenes Ni siquiera Se ven influenciados Por esas mamadas Chicos Y eso es para Las empresas En general Para alguna empresa Si es que algún día Me escucha O algo La verdad Eso no trae a los jóvenes Chicos Esa pendejada De un meme Te atrae chicos Pero la mala Por ejemplo Ahí te está Me estoy riendo De la empresa Esta de Pollo Feliz Por andar usando Un actriz porno De este Es como Cuando era el niño Jordi El niño polla Mucha gente Si pensaba Que era un niño Que fue violado Por su mamá Otros que era Santificado Y que no sé Un montón de cosas Chicos El Jordi El niño polla Uno de los Legendarios héroes Ya saben Que ha hecho Ese men Ese men Es un dios Para toda la Es un tributo Es una persona Sana y competente Chicos Una persona Que todos quisieran ser Pero bueno Internet Y Facebook En general Y Youtube Y Twitter E Instagram También trata Y otras páginas Que ya casi no De este Mira Oh Quien es el verdadero Sportacus Me cago en tus Putos muertos Quieres pelear Hijo de tu puta madre Quieres pelear Contra mi Estas seguro Que quieres pelear Contra mi Es hábil Es tan hábil Que me raja Me lo follo Me está quitando De uno Chicos Tengo miedo Que me vaya a matar Tengo mucho pavor Me está reventando Me está causando Uno de HP Quieres ser Verdaderos Sportacus Chicos Está tan difícil Que si voy a tener Que sacar la Claim Solace Chicos Digo la Criz Agrim Porque es muy Es un enemigo Muy poderoso Chicos A ver Hijo de la Verga Ay No te vas a salir De aquí Que te conviertas En el murciélago Aquí no sirven Esas mierdas Aquí no te vas a salvar Aquí no hay Diosito Que te venga a salvar Hijo Mi madre Aquí te esquineo Y ya te esquineé O sea Mira Ay me destrozo Destrozado Uy te moriste Ay que pasó aquí No sé chicos Yo estaba aquí Con mi Holy Sword Y de repente Se convirtió en una Criz Agrim Y lo asesinó En dos segundos Chicos No sé que pasó Fue el combate Más épico Y bestial Que haya hecho Y aquí tenemos Un incremento de corazones Bueno incremento de vida En peor Quiero que tengáis Más de mil HP Podremos farmear A los cabrones Estos A las De las Great Armor Y que nos den Nivel 60 Y en nivel 60 Creo que ya llega El HP hasta 1100 Ya supera O 1029 O algo así No me acuerdo exactamente Uy Aquí está bien rico Para matar enemigos Es un peor Mira como se trabajan Los frames Pot Roaster Y el chiste Es matar unos cuantos De estos Dark Octopus Y matarlos Con el lobete Nada más por el sonido Chicos El sonido Es lo que hace Mágico este momento Y se me acaba el MP Se me acabó Puta madre Ya valió Vámonos 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 Rápido 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 Putos Dark Octopus Yo ¿Qué es esto? Dark Blade El Dark Blade Chicos Bellísimo Voy a ponerme el Fire Shield Porque quiero Y porque puedo Dark Blade Forjado por los elfos Pero en peor No hay otra espada Como esta Forjada por los elfos También hay una espada ¿Dónde está? Creo que es la Gram ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la Mormed ¿Dónde está? ¿Dónde está la Mormed All Luminous? Miren Esta espada Según con esta espada Debería ser una espada doble No se han visto otros animes Donde chicos Donde el personaje Maneja espadas de todos tipos Miren Debería activarse Una habilidad especial Chicos Esto me hubiera gustado Y esto según estaba programado En Castlevania Symphony of the Night Chicos Que si tú tenías El Dark Blade Y el ¿Cómo se llama? El Luminous Al mismo tiempo Chicos Podías usarlos De una manera Al mismo tiempo Gastando MP Se había hecho Esta idea Chicos Se había tomado Pero nunca se usó Es más Creo que ni siquiera Ya está No está programada En el juego Chicos No hay nada De esto Pero No es un rumor Chicos Si era Bueno Fue un rumor Al principio Después Creo que si Lo confirmó En una entrevista Pero lo dijo Muy por encima Que si tenías Las dos espadas Forjadas Por los elfos Las espadas Empezaron a trabajar De una manera Especial ¿Se acuerdan de Tristemente Lo metieron ahí Pero para mucha gente ¡Es el mejor! Me pajeo con ese men El El Kirito El que lo conocen Como el Kirijoto Digo el Kirigot No sé por qué Putas madres En serio Bueno Ya saben Este puto Que sale en The Swords are online Esta cajita Ya saben que maneja Como elfo Dos espadas En alguna parte Del video Pero se tomó en cuenta Para que fuera El personaje principal En la saga de Sao En el arco de Sao Usara dos espadas Al estilo Siendo un elfo Es lo que se planea Con el Kassel En el Sinfero Plane Que también Alucard no tuviera Las dos espadas Al mismo tiempo Sino que desatar Una técnica Como la de la Murasame O cuando Medio Mediabo hacia adelante Chicos Y haga cierta técnica Cosa que nunca se usó Chicos Y cosa mala Porque eres todo De puta madre Si se dan cuenta Una espada quita más Por ejemplo Esta oscuridad Le quita más A este enemigo Y peor Quiero que me enseñes A mapear gran parte De aquí Ahorita te enseño Cómo enviar aquí Chicos Muchos tienen problemas Chicos Aquí este enemigo Nos puede dar El Knuckle of Jay El Cave Troll Chicos Este enemigo Les puede dar El Knuckle El Knuckle of Jay El anillo Bueno el anillo El puto collar De nuestro amigo El sabroso De Jay No sé de dónde sale Ese puto Mierda Pero sale No sé por qué Peor de necesitar El modo Lobete Para pasar más rápido Es cierto El modo lobo Siempre hace paro Cuando queremos pasar Zonas donde están Castrando los enemigos Y los reviento Y los reviento Y los reviento De un par de putazos Mierda Ojo que tenemos aquí Chicos El Force of Echo ¿Qué hace el Force of Echo? Básicamente El Echo De nuestro amigo Alucard Ya hace daño Así es ¿Dónde vamos chicos? Bueno voy a mapear esta zona Porque es bastante difícil Esta no Esta es bastante fácil Aquí bueno Chiste El chiste chicos Es estar usando El logo Y el de este Ahorita voy a Voy a mapear lo máximo Que pueda Subiendo Vamos a ver Cuanto mapeo Simplemente por estar aquí Lo malo son los enemigos Los Cape Troll Es que usan Como Neutron Bombs Y quitan bastante Entonces que te agarran En descuido Y aquí como no puedes usar El La típica técnica De subir Con el Con el bucílago Chicos Pues es bastante difícil Según de mapear Pero hay trucos chicos Uno de los trucos También es hacer esto Cada vez que vas pasando De arco Hacer esto Luego convertirte Esto Y haciendo hacia arriba Haciendo esto Subes Vuelves a presionar Subes Y vuelves a presionar Le dejas presionado Hacia arriba chicos Eso cuenta que el lobo sube Te vuelves a desenformar Y así te vas todo el rato chicos A mapear todo lo que puedas De esta zona Porque no queda marcado En el mapa Aunque llegas a la parte superior Incluso usando el El jump Es bastante difícil chicos Pero Para las personas que les falta Gran parte del mapa De Castlevania Pueden hacer esto Simplemente Y van a mapear Gran parte de este nivel Aparte con el lobo Pueden estar haciendo Eso chicos Porque es difícil De cojones La primera vez que yo Como batallé Andaba buscando formas No lo busqué en internet Ni nada chicos Esto lo descubres por ti mismo Terminas buscando en internet Mucho después chicos Y cuando yo jugué a este juego Ni siquiera tenía Una computa Una computadora Una computadora Vamos a ver Vamos a ver que hace chicos Porque siempre Tenía esas dudas Ops ¿Qué pasó? Se quemó chicos Pobrecita Se quemó chicos No creo que vuelva a ser Como Messi Como nunca Miren ya estamos mapeando Vamos a mapear aquí Bueno chicos Vamos a ver que parte De mapa nos falta Aquí también Aquí lo recomendable Me cago en tus Les quita 200 chicos 202 por golpe Son 400 en total O sea Violación Violación chicos Lo malo es que va a llegar ahorita Muerte al patriarcado Y no sé que mierdas Bueno Aquí vamos checando el mapa Y vamos viendo que nos falta Nos faltó aquí chicos Bueno Nos falta más para allá Vamos a continuar por aquí Esto ya está marcado Aquí chicos También está marcado Aquí chicos No marca ¿Por qué en peor? ¿Por qué no marca? Porque tienes que hacer esto Luego esto Y luego esto No queda Pero en peor Entonces es más a la izquierda Tú vas midiéndole más o menos chicos Aquí por ejemplo No me has pasado Es aquí Tal vez Todavía no me paso Es aquí No Todavía no es aquí Todavía podemos hacer más para allá el marco Pueden ir buscando chicos ¿Dónde es el marco? Aquí No nos hemos pasado Justamente Entonces es aquí Esta parte del mapa En peor todavía no queda Porque tienes que intentarlo Con todo tu cocoro Ya me pasé Es justamente aquí Y es difícil chicos De todos modos Es difícil De cojones Estar haciendo Esta mamada Porque no sale chicos Tienes que estar haciendo esto Hasta que el sistema Detecte que tú Ya estás dentro De la Bueno En el techito Tienes que estar Convirtiendo de esta manera Y así Tienes que hacer Toda esta zona chicos Gastando MP A lo loco Porque como no queda marcado Rápidamente en el mapa Es una puta batalla Chicos Y es jodidamente Difícil Me cago en tus putos muertos Ve y lánzale una neutral bomb A tu mamá Hijo de tu puta madre Pero en peor Es buena onda No, no, no Que se queme Que se queme Yo no quiero Pinches bastardos Y estos desgraciados Voy a hacer nada Vamos a hacerlo Lo voy a mapear chicos Porque pues lo ocupamos Así que voy a hacerlo Más rápido que pueda Porque pues es batallosa De todos modos Aquí debería ser una Esta es listo También hay otro truco chicos Que es no pegar en el techo Hay otros Unos trucos que decían No Pero aquí vamos a ver Si es aquí Vamos a llegar hasta acá Y aquí Ven Es uno de los trucos Que usan mucho chicos Tratar de rápidamente Saltar Justamente cuando vayas A pegar en el techo Te transformas Te transformas Perdón En el lobo Y vas a Va a intentar aparecer En gran parte del mapa Porque llevas como una velocidad Y como que entras dentro Del marco Y el juego a veces lo detecta No siempre chicos Porque es bastante difícil Que lo detecte En esta zona más que nada chicos Porque tiene un diseño Bastante extraño Y ven Funciona aquí Porque estamos en el punto Que nos pide Aquí va a ser más difícil aún Porque no hemos marcado Creo que se se marcó chicos Esa parte del mapa Pero mira No está bien conformado La cantidad de espacio Que te dan Ese es el problema Aquí vienen Aquí estamos en otra parte Donde venimos confirmados El mapa Debería ser más o menos Por aquí Si Pegar Y listo Está marcado chicos Que es una chinga Estar haciendo esto Se me hace un pésimo diseño En cuanto al juego Porque la verdad Ellos debieron pensar En algo más inteligente Para hacer este tipo de mapas Sin la necesidad De estar buscando Tú por ti mismo Este tipo de No de fallos Sino que tienes que buscar El punto Donde la computadora Te puede decir Si es cierto Estás dentro De la pantalla Y el lobo Lo más rápido Lo más elevado Que pueda subir Ahí por ejemplo Para que intente tocar Y listo chicos Ya quedó marcado Porque es otro detalle Puedes hacer esto Y transformarte Antes de tocar el techo Porque el lobo Lleva tanta velocidad Y sube Con el puro impulso Sube el lobo Y lo que le hace tocar El punto máximo O la hitbox Del techo Que hace que cuente Que estamos mapeando Esta zona Pero es difícil chicos Para mapear esta zona Tienes que tomarte tu tiempo Estarle moviendo con el lobo Yo le recomiendo Que lo hagan Cuando tengan un poquito De tiempo libre chicos Porque es una puta mierda Dejarlos para el final Porque quieren completar El mapa al 100% Y no les hace perder tiempo Como ahorita Pues yo voy a dejar El episodio por aquí chicos Si les gustó el video Ya saben apoyarme con un like Ojalá les sirva Ese pequeño truquito Que les estoy enseñando chicos Ya saben Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter chicos En la descripción Están los links directos Sígueme en Twitch chicos Sígueme en Twitch El link está en la parte De la descripción Vamos a hacer directos De Castlevania Sin formar de nada Y todo menos finos Y otros juegos en directo De Twitch Para atraer al público Que le guste Castlevania Ya Me dijeron que hiciera Otro tipo de juego Por ejemplo Fortnite Lo que más se vende Pero la verdad chicos A mí no me interesa tanto Hacer lo que más se vende Entre comillas Sino tratar de pasarme A la bien con ustedes Platicar con ustedes De puta madre Por eso también hago Los directos en YouTube Vamos a hacer directos De Pokémon Dentro de poco también Y chicos Dale click Un delicioso y suculento like Si me quieres apoyar En este canal chicos Dale click en la campana Para que te den notificaciones Cuando subo un video Después de que te suscribas A este canal chicos Y por cierto Y lo más importante Que siempre se le pasa En peor pedirle Déjame tu comentario chicos Déjame tu comentario Alguna cosita que quieres Que conteste La voy a tardar en contestar A veces chicos Porque trabajo mucho Como les dije Trabajé 16 horas La vez pasada Pero pues ya me siento Mucho mejor Ya estoy recuperando Todo mi máximo poder Por así decirlo Pero Les hablo en peor chicos Que tengo el siguiente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos hasta pronto En peor Me estaba acomodando chicos Está muy a gusto Pero Es hora de terminar Hasta pronto chicos Gracias